Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente Rosa Victoria, pies de relámpago y Marilinda buscan la punta. Cerca se ubica Tia Selly, por fuera lo hace Belly Dance. En el grupo se aprecia ganando terreno a Kashmir. Va recorriendo los primeros 300 metros con Rosa Victoria, peleando la punta con Tia Selly. Muy cerca a Kashmir, cuarto ha quedado pies de relámpago, quinta Belly Dance. En el sexto lugar, muy cerca se ubica Prousy Low. También se viene ligando en el grupo Rosyana. Han ingresado al poste de los últimos 400. Por el centro de la pista, Rosa Victoria, pies de relámpago por el medio. Muy cerca lo hace Tia Selly, muy cerca a Kashmir y muy cerca lo viene haciendo Rosyana. Faltando exactamente 150, Tia Selly ha quedado en la punta. Rosyana y pies de relámpago que lo hace por el medio. Faltan 50, sigue avanzando pies de relámpago con Rosyana que lo hace por fuera. Rosyana dominó, segundo pies de relámpago y en a la meta. Tercero línea Tia Selly junto con Marilinda. Luego Boliche, Kashmir. A continuación remata Sputnik. Gana la sexta carrera del programa. El número 8, Rosyana con la monta de Ronald Ramos.